Números 20 ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahvé a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? 5 ¿Por qué nos habéis subido de Egipto, para traernos a este lugar pésimo? Un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber. 6 Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, y cayeron rostro en tierra. 7 Y se les apareció la gloria de Yahvé, 7 Yahvé habló con Moisés y le dijo, 8 Toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón, habla luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña, y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. 9 Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé como se lo había mandado. 10 Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña y él les dijo, Escuchadme, rebeldes. Haremos brotar de esta peña agua para vosotros. 11 Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara dos veces. El agua brotó en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado. 12 Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas. Os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. 13 Estas son las aguas de Meribah, donde protestaron los israelitas contra Yahvé, y con las que él manifestó su santidad. 14 El Señor se envió Moisés mensajeros desde Cades, al rey de Don. Así dice tu hermano Israel. Ya sabes por qué gran calamidad hemos pasado. 15 Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo. Pero los egipcios nos trataron mal a nosotros igual que a nuestros padres. 16 Clamamos entonces a Yahvé, y escuchó nuestra voz. Envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad fronteriza de tu territorio. 17 Déjanos, por favor, pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. Seguiremos el camino real, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tus fronteras. 18 Edom le respondió, no pasarás por mí. Si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. 19 Le respondieron los israelitas. Seguiremos por la calzada, y si veremos agua tuya, yo y mis rebaños, pagaremos su precio. Se trata de pasar a pie, no tiene importancia. 20 Respondió él, no pasará si salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. 21 Como Edom negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo. 22 Partieron de Cades los israelitas, toda la comunidad, y llegaron a Or de la montaña. 23 Y dijo ya vean Moisés y a Arón en Or de la montaña, en la frontera del país de Edom. 24 Que se reúna Arón con los suyos, porque no debe entrar en la tierra que he dado a los israelitas, por haberos revelado contra mi voz en las aguas de Merida. 25 Toma a Arón y a su hijo Eleazar y súbelos a la montaña de Or. 26 Le quitarás a Arón sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. 27 Entonces Arón se reunirá con los suyos. Allí morirá 27. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Subieron a Or de la montaña a la vista de toda la comunidad. 28 Quitó Moisés a Arón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y murió allí a Arón, en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. 29 Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Arón, y lloró a Arón toda la casa de Israel durante 30 días.